Hola a todos, soy Río. La enfermedad renal puede provocar situaciones graves de que los riñones ya no pueden filtrar los desechos de la sangre. Las causas más principales de enfermedad renal son la diabetes y la presión arterial alta. Y la diabetes y la presión arterial alta a menudo son causadas por malos hábitos alimenticios y malos estilos de vida. Por lo tanto, la solución a largo plazo para prevenir la enfermedad renal es beber agua limpia, hacer ejercicio y lo más importante es mantenerse alejado de los alimentos procesados o poco saludables. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes los 3 mejores alimentos para mantener los riñones sanos. Número 1. Ako. Debido a un compuesto llamado alicina que se encuentra en Ako, el Ako ha sido considerado como el medicamento natural más poderoso contra las enfermedades. La alicina, que tiene efectos antibacterianos, antivirales y antioxidantes, también ayuda a curar la diabetes y la presión arterial alta, que son las causas principales de enfermedad renal. Varios estudios han demostrado que la alicina es mejor para la salud de los riñones de lo que se pensaba. Además, las pruebas con animales han demostrado que el Ako reduce significativamente el daño renal causado por la exposición al cloruro de mercurio. Y otro estudio ha demostrado que el Ako aumenta el poder antioxidante de los riñones, así que ayuda a evitar el daño celular por el radical libre. Número 2. Sandía. Hay 3 razones por las que la sandía es buena para los riñones. Número 1. Cuando los riñones no funcionan bien, tenemos problemas de expulsar los electrolitos, como potasio y fósforo, desde nuestro cuerpo. Pero la sandía contiene solo una pequeña cantidad de estos dos electrolitos, potasio y fósforo. Número 2. La sandía se compone de un 92% de agua alcalina en su composición, así que ayuda a eliminar las toxinas que se acumulan en el aparato urinario. Número 3. La sandía contribuye a que el hígado convierta el amoníaco en elementos no tóxicos, así que ayuda a reducir la carga sobre los riñones, mientras elimina el líquido corporal excesivo del cuerpo. Sin embargo, debido a que la sandía tiene un alto contenido de azúcares naturales, las personas con enfermedad renal causada por diabetes no deben comer mucha cantidad de sandía. Número 3. Espárragos. Durante siglos, los espárragos se han considerado como un alimento para tratar el sistema urinario. Ellos son muy ricos en compuestos naturales, tales como glucósidos y saponinas, los cuales ayudan a promover el efecto diurético y purificar la sangre, teniendo propiedades antirreumáticas. Por esta razón, la ingesta constante de espárragos los ayuda a aumentar la producción de orina, promoviendo el efecto diurético, y promueve las actividades celulares en los riñones, y disuelve los ácidos y la sal que producen cálculos urinarios. Número 4. Albaricoque. O sea, Damasco. Los 8 albaricoques cortados por la mitad y secos, contienen 2 gramos de fibra alimentaria, 3 miligramos de sodio, y 325 miligramos de potasio. Y estos elementos químicos, evitan que los minerales se acumulen en los riñones, y que se formen cálculos. A continuación, compartiré con ustedes un ejercicio tan fácil y sencillo, e incluso una acupresión, para rejuvenecer nuestros riñones. En el primer lugar, nos acostamos boca arriba con las rodillas dobladas, y los pies apoyados en el suelo. En este caso, tenemos que acercar los pies y piernas hacia las nalgas lo más posible, para obtener mejores efectos del ejercicio. Luego, levantamos la cintura en lo posible, y sostenemos la cintura con las manos. Mantenemos esta postura durante 10 a 20 segundos. Y volvemos a la posición inicial. Repetimos este movimiento 10 veces en total. Mediante este ejercicio, podemos fortalecer los riñones. Además, podemos levantar los glúteos caídos, debido al envejecimiento, fortaleciendo los músculos de los glúteos. Una cosa importante, cuando sostenemos la cintura con las manos. Las partes donde los dedos pulgares se colocan, son los puntos de acupresión relacionados con la salud de los riñones. Ya que en el interior de estos dos puntos, se localizan los riñones. Estos dos puntos están localizados a 3 centímetros lateral de la vértebra lumbar, que se encuentra al mismo nivel que el ombligo. Por otro lado, cuando tenemos dolor de cintura, también tocamos estas partes. Es decir, la acupresión de estos dos puntos, no solo fortalece los riñones, sino también vitiga el dolor de cintura. En este video, les comparto sobre los síntomas de problemas en los riñones. La mejor manera para resolver problemas o trastornos de riñones, es prevenirlos o cuidarlos para que no se empeoren. Ya que los riñones son un órgano que nunca se puede curar. Este video es más adecuado para las personas mayores de 50 años, que tienen más probabilidad de tener problemas o daños en los riñones. Bueno, como he dicho, vamos a ver qué son los síntomas de problemas renales. Los riñones son considerados como una compleja maquinaria de purificación. Tienen una función tanto de eliminación como de regulación de los líquidos internos. Eliminan sustancias tóxicas excretando a través de la orina. Además, controla la cantidad del agua interno, electrolito, cides de la sangre, presión sanguínea para mantener la homeostasis regular. El primer síntoma. Uno de los síntomas que podemos notar es el hinchazón exagerado de las piernas y brazos o en el rostro. Los riñones también encargan el control de cantidad del agua en el cuerpo. Una vez este órgano tiene problema, ya el cuerpo comienza a perder control del agua interno ni puede tener la filtración normal del agua. Y esto causa su acumulación y hasta los hinchazones en las piernas y brazos y en el rostro también. El segundo síntoma es enuresis. Consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Cuando los riñones tienen problema en su función, ya no puede controlar la orina suficiente. Y esto hace que uno tiene ganas frecuentes de orinar en la cama mientras duerme. El tercer síntoma. La orina espumosa. Si ves que tu orina tiene la espuma cada día, debes chequear tus riñones. Es posible que se está expulsando la proteína por la orina y esto puede ser un síntoma que tus riñones tienen problemas. El cuarto síntoma. El cansancio extremo y la anemia. Es porque el problema renal causa la acumulación de toxinas en el cuerpo y esto causa la uremia. Y la uremia causa la disminución de duración de hematies y la bajada del suministro de oxígeno al cerebro. Y todo esto causa el cansancio crónico y la anemia. Además de estos, se puede aparecer la comezón en la piel. Alteraciones en el color y en el olor de la orina también. Hasta aquí hemos aprendido sobre los síntomas más notables. Si tienes alguno de los síntomas indicados, te recomiendo hacer examen de la orina. Es nada costoso ni complicado. Puedes prevenir los trastornos renales y mantener tus riñones sanos por el examen tan simple. Bueno amigos, hasta aquí terminamos. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!